Oh oh, me parece ver una linda gatita A veces resulta difícil pensar que la vida se puede volar De toda tu historia y de aquel sentimiento que un día juraste entregar Por eso es tan triste aceptar la ironía que a veces el destino da Porque desde niños juramos amarnos, pero a tu arrogante papá Fue tu padre por el cual toda mi vida se arruinó Separó nuestro amor para siempre y tan solo quedó Solo quedó el recuerdo de aquello que nos hizo tan felices Todavía te quiero, te amo, pero ya no estás aquí Aunque casada ya con otro estés y ahora no estés solo Y yo todavía te quiero Aunque no estés a mi lado siempre te amaré Amor de mi vida, amor de mis amores ¡Oha! Amor de mi vida, amor de mi vida, amor de mi vida Cuanto ello ha sufrido pensar que tus noches ahora corresponden a él Y que recostada entre sábanas blancas le das lo que de ti soñé Por eso es tan triste aceptar la ironía que a veces el destino da Porque desde niños juramos amarnos, pero a tu arrogante papá Fue tu padre por el cual toda mi vida se arruinó Separó nuestro amor para siempre y tan solo quedó Solo quedó el recuerdo de aquello que nos hizo tan felices Todavía te quiero, te amo, pero ya no estás aquí Aunque casada ya con otro estés y ahora no estés solo Todavía te quiero, yo todavía te amo Todavía te quiero, yo todavía te amo Yo todavía te amo Yo todavía te amo Yo, hey, yo, ay, ay, yo, hey, yo, ay, ay, yo